Confía, mira las aves del cielo, entretente mirando los pajaritos. Dios las ingenia para que encuentren el alimento de cada día. Mira las flores del campo, Dios las viste de belleza cada día. Tú no andes preocupado o estresado, confía en tu Señor. Mira las aves del cielo, no siembra ni cosecha. Y sin embargo, el Padre la sustenta. Por eso no andes angustiado, por tu propio sustento. Tú vales más que las aves. Confía en el Señor, busca primero a Dios. Busca su justicia y lo demás se te dará. Por añadidura Mira la hierba del campo Sin trabajar como crece, Dios la viste de hermosura. Aunque mañana morirá, por eso no andes angustiado. Por tu propio sustento Por tu propio sustento Tú vales más que la hierba Confía en el Señor Busca primero a Dios. Busca su justicia y lo demás se te dará. Por añadidura Por añadidura Busca primero a Dios Busca su justicia y lo demás se te dará. Por añadidura Por añadidura Bijanidura Amén